Esta conferencia comenzará a grabarse. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia en línea con el tema Cuadro económico para la gestión del recurso humano, la cual será desarrollada por la ingeniero Virginia Gámez, consultora especializada, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Virginia Gámez a sus órdenes. He estado al cargo de diferentes áreas en la parte de la nómina, tanto como ejerciéndola como supervisándola. Mi experiencia va alrededor de unos 10 años. La intención de esta presentación es presentarles las diferentes opciones de ley que se tienen que cumplir. Como marco en el recuadro, el hecho del desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento y también de sus consecuencias. Entonces, sí, me gustaría, si tienen alguna pregunta, alguna duda, en el momento en que la tengan, no tengan problema en realizarla. O si quieren hacer algún aporte, tampoco hay problema al respecto. Entonces, empezamos. Dentro de la nómina, que es lo que llevamos para tener dentro de una empresa, aunque no es la razón de ser de la empresa, porque la empresa tiene sus propias actividades que sí le generan recursos, la nómina puede ser un problema porque si generas una incorrecta nómina, te puede traer problemas con gobierno, te puede traer problemas con tus trabajadores y en general con la empresa. La intención es presentarles algunos de los artículos a considerar dentro de su gestión de nóminas. Empecemos, por ejemplo, para la ley del seguro social, el artículo 15. El artículo 15 nos habla de que tenemos que llevar registros, nos habla de que tenemos que inscribir a los trabajadores, nos habla de que tenemos cinco días para inscribirlos, pero cabe aclarar que si en caso de que existiera algún riesgo de trabajo, esos cinco días se anulan y entonces entraría lo que es capital constitutivo. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces la alta rotación de la empresa, o sea, la persona que está a cargo de la nómina desconoce esto. ¿Y qué puede dar por consecuencia? Un accidente de trabajo. En el mejor de los casos solo puede ser, no sé, lastimar un pie, una mano. En el peor de los casos puede ser la muerte. Y al ser la muerte, estamos hablando de una pensión. Que todo esto quedaría desprotegido el trabajador si la persona de recursos humanos o de nóminas decidió no darlo de alta porque tiene cinco días para registrarlo. En el momento en que sucede el accidente, todo esto se pierde. Al mismo tiempo, la misma ley te da la oportunidad de registrarlo un día antes para que desde que sale de su casa vaya protegido. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pudieran hablar de que tienen una alta rotación o que probablemente el trabajador no llegue a trabajar y que esto lo único que les va a generar es trabajo. Estoy de acuerdo, pudiera ser. Sin embargo, el costo por no hacerlo puede ser todavía mucho mayor que el trabajar un poquito más. Es decir, podemos darlo de alta, podemos registrarlo. No se presentó, podemos registrar su falta y darlo de baja. Porque así estamos protegidos. Ahora, una práctica que pudiera compartirles es, si están esperando, porque ahora consideren que muchas veces el sistema del IMSS no está al 100%, mandarlos en coordinación con la área de capacitación a darles un curso de inducción en lo que podemos registrarlos. Quizás no es tema de la nómina, pero sí es algo que la nómina tiene que estar en común acuerdo con todas las áreas. No es algo que sea que la nómina necesite. Es algo que la nómina puede llegar a cubrir. Yo puede llegar a decir, la nómina no es un área independiente de la empresa, aunque en mi experiencia muchas veces se ve así. Porque la nómina se ve como que solamente voy a pagar o solamente voy a generar un recibo. No, la nómina tiene mucha más injerencia en otras áreas y le dan la oportunidad correcta. Cuando se presenta el problema, los culpables son la nómina. Pero cuando tratamos de poner las reglas del juego, las demás áreas se sienten invadidas cuando creen que no es de nuestra competencia. En riesgo de seguridad social, estamos hablando aquí de reafirmando la parte de las altas. La parte de la alta, para mí, es uno de los factores de la nómina que debe ser más cuidado y que debe estar en coordinación con la parte de capacitación, que debe estar en coordinación con la parte de los ingresos, de la inducción. Ahora, en parte de riesgo de seguridad social, les comparto. Muchas veces llega alguien y le sugiere generar un registro patronal nuevo o cambiar de registro patronal nuevo o por necesidades de la misma empresa necesitan generar un registro patronal nuevo. Aquí hay varias implicaciones que muchas veces no se alcanzan a ver como cual y cuando dan de alta un nuevo registro, bien saben que la prima es la prima media y la prima media se va a quedar durante un año completo. Pero ¿qué sucede cuando dan el registro a medio año? Van a tener esa misma prima que pagar por año y medio hasta que se cumpla del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora, también a consideraciones, las personas que están en trámites con sus créditos de Fonacot, sus créditos de Infonavit, es importante mencionarlos, considerarlos, porque entonces ese proceso se puede ir, se puede ir de las manos. Y entonces, aquí la empresa vuelve a quedar como quien no considera a los trabajadores. Entonces, también es parte de la nómina cuidar esa parte. Yo así mismo los riesgos de trabajo, porque para eso debería de existir un área especializada, pero sí estamos al pendiente de las incapacidades, sí estamos al pendiente de que esté dado de alta, sí estamos al pendiente de que las incapacidades sean secuenciales, y estamos en coordinación de recibir toda esa información por parte del área de seguridad y higiene, y él existe, y si no, muchas veces también formamos parte de esa área. Con respecto a lo que les puedo platicar, la ley de espera del trabajo hace ahorita un capié en la conservación de la información. En la presentación de los contratos, tanto individuales como grupal, hace hincapié en tener esa conservación, hace hincapié de ciertos documentos de conservar la nómina como tal, conservar los recibos de prima, de vacaciones, de PTU, que haya la evidencia como tal de sus pagos, que haya la evidencia de las, de lo que llaman constancia de vacaciones, que muchas veces no se lleva. Ahora también estar conscientes en el tema de vacaciones, muchas veces sucede que esa constancia de vacaciones tenemos que tenerla clara, sin embargo la ley te dice que tienen que ser seis días de vacaciones, y en la práctica la realidad es que no las llevamos así. En la práctica se les da días por, de acuerdo a sus necesidades, no se les dan los seis días seguidos. ¿A qué voy con esto? Voy a la parte de que tenemos que tener registros de todo eso. Lo ideal es que estén firmados, pero en la actualidad con el CFDI, que podemos comentar un poquito más adelante, esto ya quedó en cierta forma aparte, o ya no se está teniendo el auge, o ya no se está teniendo la importancia que en algún momento pudiéramos tener. Pero retomando el 804, nos habla que tenemos que tener todos esos comprobantes para que pueda funcionar, para que podamos estar dentro de la ley, para que podamos cumplir con lo que nos está estableciendo. Nada más una duda, ahí tú comentabas, tengo un tiempo que no veo el tema de seguridad social, comentabas que cuando se da de alta un registro patronal, te mandan a la media. Esto es en la actualidad, porque yo recuerdo que antes era, dependiendo del giro, o de la clasificación de tu empresa, era la prima que te daban de riesgo. ¿Sigue siendo eso igual? Sí, sí, sí. O sea, me refiero a que a la media, de acuerdo a la clasificación que se les dé. Porque puede ser riesgo 1, 2, 3 o 4, o 5. Pero lo que me refiero es que muchas veces, cuando vas a dar un registro patronal nuevo, probablemente del 4, ya tienes una prima de .5, que es lo mismo que puedes tener. Pero cuando haces un cambio, y tu actividad como tal te lo exige, que vuelvas al 4, mi sugerencia es tratar de hacer los movimientos como final de año, noviembre, diciembre, ya pegados a esas fechas. Porque si lo haces, muchas veces, la premura, el tiempo, te lo llevas a hacer en junio, pues te vas a aventar de junio a diciembre, pagando con la más alta, que a lo mejor ya no la puedes bajar. Y luego considera que vas a estar bajando un punto cada año, por lo máximo que puedes bajar. Es correcto. Mi retención va por ahí, que muchas veces el auditor te sugiere, vamos a hacer el cambio de registro patronal, pero no alcanzan a ver que a veces el gasto de la prima de riesgo, sí puede ser un dolor de cabeza. Sí, así es. No sé si contestas la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Ninguna otra duda? Ok. Con respecto al Código Fiscal de la Federación, igual nos establece la situación de que tenemos que tener, de acuerdo a las autoridades fiscales, toda nuestra documentación de la nómina. Y aquí la parte interesante que empieza a complicarse es que ya nos exigen que debemos de conservarla por lo menos cinco años, la documentación. El contrato de trabajo debe de conservarse un año después de que la persona haya sido dado de baja, pero con respecto a lo que es la nómina, tenemos que tener toda su información por lo menos de cinco años. Ya se volvió, ya era problemático, ahora ya nos lo están estableciendo como requisito indispensable. Y es lo unado a que ya hay varios temas, varias informaciones que tenemos que conservar, es importante verificar y hasta cierto punto considerar la parte digital. ¿Por qué? Porque, digo, no sé de qué magnitud puedan ser sus empresas, pero pues sí la documentación puede llegar a ser un dolor de cabeza y sí es importante conservarla por cinco años. Anteriormente, el IMSS y el SAT estaban un poco desligados, pero como vamos a, como les van adelantando un poco, el CFDI es una prueba de que el SAT y el IMSS están de la mano. Es decir, ahora toda nuestra información está circulando a través del CFDI. Como tal, ya no existen las declaraciones anuales, porque el acumulado ya nace del CFDI. Pero ¿qué sucede con el IMSS? El IMSS establece que a partir de 300 trabajadores se debe de llenar el CIDEM, CIDEM, que es con toda la información de los pagos realizados o de las nóminas realizadas, porque es pagos y deducciones, a los trabajadores y hace hincapié que debe de ser lo mismo que está declarado en el CFDI. Entonces, ya no tenemos esa separación. De hecho, el mismo CFDI ya pide información del IMSS, como lo es las incapacidades, como lo es el riesgo de trabajo. Creo que le estaba faltando un poquito la información del salario mínimo, pero no dudaría que en cualquier rato lo soliciten como parte de su información. Entonces, con respecto a esto, pues es cuidar la documentación. Y estamos hablando de un CFDI que hablamos que es la parte digital. Muchos tenemos que aprender a tener la administración correcta del CFDI. Con respecto a los fundamentos legales de las deducciones, estamos hablando del 110. El 110 nos establece qué podemos descontar y qué no podemos descontar, las deudas de los patrones. La deuda de los patrones está topada, no puede ser más allá del 30% de un mes. Es decir, que si el trabajador nos lleva 10 mil pesos por un error o por una deuda contraída, y no es que le puede descontar, no sé, más de mil pesos independientemente del tiempo que se lleve. No podemos descontar de golpe todo el adeudo. Si hay un tope y si deberíamos de respetarlo y está atasado con respecto a la UMA, no al salario diario. La UMA se toma para obligaciones o para descuentos, en tanto que el salario diario debe considerarse solo para prestaciones, como es el caso de la prima de antigüedad, o cualquier otra que esté atasada en beneficio del trabajador, prestación que esté atasada para el beneficio del trabajador. Todo lo que sea deducciones o lo que sean obligaciones, tiene que ser por UMA. Entonces, el 110 nos habla de eso, que no podemos descontarle más allá del trabajador. Podemos descontarles cajas de ahorro, los abonos a Inconavit. Las cuotas sindicales ya son obligatorias. Son, perdón, no son obligatorias. Ya el trabajador puede dejar de aportar a las cuotas sindicales. Es parte de la reforma actual, pero tienen que tener el escrito. Nada más que cuidado, porque, bueno, aquí nos metemos en temas ya laborales en cuanto al sindicato. Porque, por un lado, el trabajador puede dejar de pagar, pero, por otro lado, el sindicato te va a exigir. Entonces, tienes que encontrar la documentación correcta para que, en un momento dado, tu trabajador y tú y el sindicato estén en común acuerdo. También está el fondo de retiro, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, no lo puse como ley, es una de las primordiales. Sin embargo, es tan extenso que sí nos podríamos llevar más de dos, tres horas hablando del impuesto sobre la renta. Les puedo platicar que en el impuesto de la renta que tenemos que cuidar, la parte de los grabados, de los exentos, que estemos cumpliendo con esa parte. Cumpliendo con la parte de la previsión social. ¿Por qué la previsión social? Porque es la forma que podemos pagar un poco más al trabajador sin perjudicarlo. Pero tomando en cuenta la definición como tal, que son el pago por aquellas actividades, aquellas situaciones que se salen de su contexto. No es estar pagando constantemente, no es pagarlo de forma reiterativa en la nómina, porque entonces eso se vuelve una compensación y la compensación entra 100% agravada. Las cuotas del seguro social y algunas de estas que les comento son de manera voluntarias, por lo cual es importante tener la autorización por parte de los trabajadores. que muchas veces nos cuesta trabajo tener documentación o papeles escritos firmados por el mismo trabajador. Con respecto al CFDI, ya les comentaba la parte donde se está limiando o proporcionando información entre el INSS y el SAT, en donde ya estamos revisados al 100% por ambas autoridades, en donde ya no podemos omitir o no deberíamos omitir, en donde ya nos están cuestionando la parte del pago del tiempo extra, las famosas nueve horas. Podemos revisar la parte de cómo las estamos pagando. El INSS muchas veces nos pide pagar de acuerdo al 3x3, sin embargo, podemos considerar el pago solamente de las nueve horas, pero esto ya es parte de las prácticas o de las costumbres que muchas veces se tienen en la empresa. Y en la parte laboral, el CFDI ya se convirtió como parte de una prueba de que se está realizando el pago a favor del patrón. Ya lo pueden llevar como evidencia dentro de un juicio de que se realizaron los pagos. Sin embargo, bueno, les comento los pros y los contras. Los contras es que el CFDI o un CFDI se puede generar todos los CFDIs al principio del año e irlos proporcionando conforme van avanzando. Para el trabajador, para el patrón es una prueba, para el trabajador puede ser que no le hayan pagado. Aquí mi recomendación es, de alguna forma, cuando se haya hecho el ingreso del trabajador, obtener una carta, una carta poder simple, en donde se pueda obtener las gestiones para las tarjetas, si se están pagando por vía banco, para poder obtener los estados de cuenta, para poder cerrar completamente el círculo. Tenemos un CFDI y tenemos un estado de cuenta en donde se demuestra que el pago se realizó en tiempo y forma. Porque el CFDI como tal, sí demuestra el patrón que pagó, sin embargo, el trabajador aún así puede pelear porque el CFDI ya no se requiere que esté firmado. Es una desventaja para el patrón, una desventaja para el trabajador, pero aún así el trabajador tiene forma de defenderse ante esta situación. Entonces, como patrones, la forma de estar cuidando esa situación sería, a través de lo que les comentaba, una carta poder simple, en donde nada más se refiere a trámites administrativos de banco, no sé, la alta, la obtención de una tarjeta o la obtención de los estados de cuenta como medio para comprobar que efectivamente los pagos se realizan en tiempo y forma. Sin embargo, bueno, hay que aprender a manejar los CFDIs porque, bueno, estamos hablando de archivos que tenemos que cuidar, el XML, el PDF, el XML no es tan legible a primera vista, el PDF es el que nos da la representación gráfica del mismo, entonces tenemos que prepararnos técnicamente o tecnológicamente para que el acceso o la manipulación de esos CFDIs sean de forma adecuada porque, pues, se generan tantos CFDIs como tantas nóminas, si estamos hablando de semanales, si estamos hablando de todos los trabajadores, tener la comprobación de las CFDIs del PTU, que son más recibos, los de el aguinaldo que pueden ser más recibos, que sean recibos únicos, entonces, todo esto es parte de lo que incluye o está afectando el CFDI. Una de sus problemáticas es que, como tal, los denominan, no los llevamos como libres, muchas veces tenemos que acudir a algún técnico al PAC para que nos pueda recibir, para que nos pueda emitir el CFDI, para que tenga su sello digital, para que toque. Y, como parte del CFDI, su cuidado principal es verificar que efectivamente el SAT los esté recibiendo. Es decir, una vez que los timbramos, tenemos que validar que todos hayan pasado, los que no hayan pasado, ver por qué no han pasado y retomar y volverlo a timbrar hasta que quede. Este, esa es parte de alguna de las cosas que pudiéramos tener en cuenta con respecto a lo que es la nómina y que nos puede dar algunos dolores de cabeza. Ahora, ¿qué puede haber de consecuencias de lo anterior? Pues estamos hablando de multas y recargos por pagos extemporáneos. Y una de las cosas principales que yo pudiera compartirles es empleados insatisfechos. Cuando a una nómina no se está considerando de la forma correcta, tenemos gente enojada, tenemos gente que no da su mayor esfuerzo, tenemos gente que su actitud de trabajo es mala. Tenemos gente que, lejos de estar, de ponerse la camiseta para la empresa, despotrica en contra de ella, y eso hace muchas veces un círculo vicioso porque la gente va a dejar o no va a trabajar con el mismo entusiasmo o no va a recomendar a la empresa para que haya gente que quiera trabajar con nosotros. Entonces, de alguna forma, considerar la nómina, estoy consciente que no es la razón de ser de la empresa, cada empresa tiene su razón de ser, la nómina no lo es. Sin embargo, no se debe perder de vista que la nómina, el área como tal, puede ayudar a que esa razón de ser se magnifique, esa razón de ser pueda llegar a tener un gran potencial, porque al tener gente que trabaja para ustedes, que se considera bien pagada con respecto a poderle demostrar en un momento dado que se está cumpliendo la ley, que se está cumpliendo lo que nos están pidiendo, porque cuando no se cumple lo que nos están pidiendo, es cuando empiezan a surgir, porque no tenemos bases o fundamentos para poderles rebatir. Muchas veces en una indemnización buscan, como empresarios, yo entiendo los gastos, pagar lo mínimo que se pueda pagar. Sin embargo, el pago para una indemnización no es pagar para el que se va, porque así es como se va. Muchas veces el trabajador se va y nosotros nos quedamos molestos y no se quiere pagar o no le quieren pagar lo que por ley le corresponde. Mi comentario aquí va es que no se está pagando para el que se va, se está pagando para el que se queda, para que el que se queda se dé cuenta que efectivamente en el momento en que se prescinde de sus servicios, va a recibir lo que le corresponde, ni más ni menos. Y entonces su trabajo no va a ser dementado, no va a ser subestimado y su trabajo va a ser parte importante. Cuando pagas una indemnización mal, tarde o temprano los que están dentro o los que se quedan, se quedan y se enteran de dichos eventos. Entonces queda esa inseguridad, queda ese descontento, ese temor a que cuando les toque, pues no les van a pagar lo que les corresponda. Entonces, también forma parte de todo esto que al momento de decidir, pudiéramos decir que pagar menos salió bien, pero a la larga el dejar de pagar de menos genera mayores problemas dentro de los trabajadores. Podemos tener rechazos en la devolución de saldos a favor del ICR. ¿Por qué? Porque al momento de que el trabajador solicite su devolución, se hace revisión por respecto a lo que el patrón reclaró. Si no coincide, o sea, hay algo que no funciona, o fue algo que no se declaró en tiempo y forma, al que le niegan sus devoluciones al trabajador. Entonces el patrón tiene que, de alguna forma, en el nóminas, retrabajar lo que no se hizo correctamente. Y muchas veces ese correctamente es simplemente ignorancia de aplicar algo que no se debe de haber aplicado. Y tener auditorías anticipadas con el SAC, con el IMSS, auditorías que van en contra de nosotros y con la mayor intención de obtener algún beneficio por parte de ambas autoridades. Siempre he pensado que ellos nunca pierden y si nosotros no estamos preparados para recibirlos, somos como corderitos ante el león que nos puede comer. Pero si nos preparamos, si sabemos que lo que estamos haciendo está dentro de lo que marca la ley, yo estoy segura, y lo he vivido, que no hay como nos puedan rebatir al respecto. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, o tengan alguna duda, o les gustaría que revisáramos algún tema, algo de lo que comentamos, que pudiéramos compartir. No, realmente todo muy claro. Mariali. Muy buenas tardes, Virginia. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. No todo muy específico. De hecho, si alguien de los que nos están acompañando esta tarde tiene algún caso en particular que quiera exponer para que Virginia nos comente al respecto, con todo gusto les cedemos el micrófono. Yo puedo hacer una pregunta. Sí, claro, adelante. Regresándome un poquito a lo del IMSS, donde comentabas que podemos dar de alta un día antes al trabajador para cubrirlo desde que va de su casa. O sea, ¿este incrementa nuestro pago mensual de IMSS? Por el 5.8 de octubre. Uno siempre y cuando registre la falta. Ok, como falta. Sí. O sea, si no fue, sí registrar la falta. Ok. Porque, mira, sí, por desgracia sí lo viví. Este, la persona de Recursos Humanos ingresó el trabajador un jueves, un domingo para mala suerte, lo mandó a trabajar y tuvo un accidente. Y fue un accidente en donde fue una prensa con un dedo. Entonces, pues muy amablemente la de Recursos Humanos me dijo que, pues es que no le pasó los datos como nómina para que lo registrara porque tiene cinco días. Entonces, cuando le comenté que eso no valía porque, pues era un accidente, este, pues hubo un capital constitutivo considerable para la empresa porque el chico quedó con una, con una lesión, con una cierta invalidez. Entonces, por eso me atrevo a insistir en la parte. Sé que es problemático porque también lo he vivido, pero después de darme cuenta y vivirlo, me apego 100% a un día antes. Y saber que puedo hacer por faltas, que lo puedes dejar de pagar. No te voy a mentir, hay dos rubros que sí sigues pagando, que es el SA, los dos que tienen que ver con sensación y vejez. Entonces, pero no es, es mínimo con respecto a lo que tendrías que pagar si algo le llegara a pasar. O, en el mejor de los casos, inscribirlos el mismo día y tenerlos como, insisto, en una parte de capacitación o opción, pero aquí, insisto, a veces nóminas nos relegan un poquito de las demás áreas y entonces ahí es donde la de capacitación ya lo libera a producción y acá el IMSS o la página del IMSS no está funcionando y no lo podemos registrar. Y todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. La nómina es más allá de un solo cálculo y de un solo recibo. La nómina, la persona que esté de nómina, tiene mucho más injerencia en la empresa de lo que muchas veces lo quieren reconocer. No sé si con esto contesté tu pregunta, con la incrementación. No, está bien. Ahora de ahí me surgió otra. ¿Cómo tú, como personal de nómina o recursos humanos, cómo puedes crearle una, pues a los directivos, que son los que regularmente no quieren pagar un día antes o que los des, más que esperar los cinco días que tienes después de su ingreso, cómo crearles, no sé, alguna presentación o cómo crearles un esquema donde es más caro? Mira, está, si no me recuerdo, necesitaría buscarlo, pero en algún punto encontré los gastos que podían generar por capital constitutivo. Entonces, los gastos hospitalarios, los gastos de, los gastos que te puede ocasionar un trabajador. Yo me iría por el dinero que se puede desembolsar en un momento dado. O sea, especificando, no dándole tantas vueltas. De hospital, si llega a tener un accidente, es, no sé, 10 mil pesos. Por todos los medicamentos, otros 10 mil pesos. Porque aparte te los cobran como si fuera hospital de... Cuidado, claro. Entonces, de primera. Exacto. No estamos en un hospital así. Entonces, te lo cobran en exageración. Y mira, por gastos. Entonces, ¿cómo puedes mover a una persona sabiendo dónde puede gastar de más? En comparativa a que solamente vas a gastar la parte del seguro social en cuanto a lo que es el SAR. Porque te digo, todas se pueden excluir, excepto la rama del SAR. Esa sí, esa sí te la va a pedir. Esa sí la tienes que pagar. Esa pequeña, pequeña parte. En comparativo de lo que puedes gastar. Porque yo lo viví en cuanto a una persona con invalidez. Pero también me enteré y tuve la desfortuna de estar cerca de una muerte. Y ahí sí decidieron darlo de alta posterior. Porque al ser muerte, pues se venía la pensión. Entonces, este, era mejor pagar el capital constitutivo y generarte una pensión como empresa. Digo, estamos hablando de un caso extremo. Sí. También tienes que evaluar o ponerte de acuerdo qué tan problemático. Yo he trabajado en industrias de automotriz y muchas veces por eso es mi... Pero si tu actividad como tal no implica desigual, es evaluar, ¿no? Evaluar qué es, dónde puedes llegar, dónde puedes tener mayores problemas. Ok, muchas gracias. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta que es, en casos de incapacidad, si el trabajador con incapacidad pide ayuda de que se le pague completo, en esos casos que es recomendable, si se apoya... Bueno, mira, por ley no tienes la obligación. Pero aquí sí entra lo que es previsión social, subsidios por incapacidad. ¿Qué sería pagar? Donde ha estado, se ha pagado el 100% de los tres primeros días y luego se completa el 40% faltante, porque si mal no recuerdo, es el 60% de lo que paga el IMSS. El 40% lo pone el patrón, si quiere, a través de establecerlo como previsión social. Y se pone un tope, generalmente de un mes o dos. ¿Cuál es la desventaja? Tiene que ser para todos, no puede ser nada más a ciertos trabajadores. Como previsión social lo tienes que dar para todos. Tiene que existir la incapacidad como tal. No puede ser que él vaya a una cita de trabajo, al IMSS, porque también lo ha pasado, y luego pones también una cita que es que te recupere el día. No tiene que ser una incapacidad como tal, que te dé el folio, porque así como tal lo vas a registrar dentro de tu SUA. Pero es previsión social y se tiene que establecer dentro del contrato, se tiene que estar pagando. Esto es para todos, es para todos, pero no es obligatorio. Es parte de las muchas negociaciones que se pueden hacer si es que tienes un sindicato. Al momento de hacer la negociación de salario o de prestaciones, se puede poner en la mesa. Y puedes evaluar la cantidad de trabajadores que tienes, cuántas incapacidades tienes, con qué frecuencia, y con eso puedes determinar montos. Porque una vez que das de alta una prestación de esta naturaleza, ya no la puedes quitar, ya no la puedes echar para atrás. No puede ser, ahora sí, mañana no, ahora sí, mañana no. No, para poderla dar continua, tienes que hacer un análisis, no sé, rápido, cuántas incapacidades tienes en un año, tienes del año 20. Puedes sacar cuántas incapacidades, cuántos días, y sacar un monto aproximado, como para que te des una idea de cuánto tendrías que estar jugando en este año. Y que puedas vender esa prestación. No sé si con esto pude contestar la pregunta, Celina. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra diferencia. Por ejemplo, en el mismo caso de mi bituda, por ejemplo, si supongamos que se establece en el contrato, ese 40%, yo cómo lo puedo, de acuerdo con lo que estamos diciendo, de que se debe de tener, tenemos que tener toda la documentación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo comprobar de que yo pague ese 40%, ese 40% con la nómina? Tiene que ser un concepto de nómina. Y tal cual, subsidio por incapacidad. Subsidio por incapacidad, ah, ok. Sí, subsidio por incapacidad, enfermedad general. Digo, porque en el riesgo de trabajo, pues es al 100%, maternidad al 100%. Nada más en maternidad, mi comentario sería, ojo con las incapacidades que son de enlace, porque esas sí las generan como enfermedad general. A lo mejor ahorita ya no se dan tanto, porque ya puedes tener la opción de tenerlas todas juntas cuando nace el bebé. Pero si no es así, hay incapacidades de enlace que esas las generan como enfermedad general. Entonces, ahí serían los casos a considerar el subsidio. Ah, o sea, ahí sería forzoso. En este tipo de incapacidades, digo, en este tipo de incapacidades es forzoso el suicidio para la incapacidad, ¿no? Sí, porque cuando te llega, te llega como enlace y te llega como enfermedad general. Generalmente es por siete días. Y es sobre todo al final del periodo de la incapacidad de maternidad. De esas que las programan para un día 10 y da el día 21 y todavía no nace. Y entonces esas ya se consideran de enlace. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Y tu comprobante, porque eso sí es correcto con respecto a la televisión social, debe de existir comprobantes porque no se puede dar dinero por dar dinero con algún título. Es que incapacidad como tal y que aparezca en la nómina como previsión social y que lo tengas por contrato, ya sea individual o colectivo. Ok. Muchas gracias. No, al contrario. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos mucho a la ingeniera Virginia Gámez por su valiosa contribución al sector electromecánico con esta interesante conferencia. Así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias, Vicky. Gracias por ver el video.